Enviagada de sazón de mí misma, lucero de placer y disfrute, sigue como un aura negra colgada en mi cabeza el espíritu de la que no soy pero era. Y aunque imágenes y recuerdos se alternan en un velo de injusticias, caricias y puñetazos, sigue la intuición de mis venas. Ángeles me reconfortan sin vino ni incienso, el cosquilleo de sus sonrisas impregnan el aliento de un monstruo que está más fuera que dentro. Mensajes del más allá nefasto, alas que no vuelan sino que se precipitan de lo más alto, cántaros de whisky, cristales de luz apagan la muerte.